La Corte de Apelaciones rechazó este lunes la apelación de la defensa de Mariana Edith de los Milagros Mañé al fallo del juzgado de garantía de la ciudad que no dio lugar a la sustitución por libertad vigilada intensiva del cumplimiento efectivo de la pena de cinco años de presidio a la que fue condenada el 18 de agosto del 2018 como autora del delito de manejo en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de conducir y causando la muerte de un ciudadano colombiano ilícito perpetrado el 24 de noviembre del 2017 en la intersección de avenida Pedro Aguirre Cerda con Manuel Rodríguez. Cercotec lanzó un programa que busca apoyar a los micro y pequeñas empresas del sector de la pesca artesanal y o acuicultura de pequeña escala con ventas igual o inferior a 15.000 UFs al año que se hayan visto afectadas producto de la emergencia sanitaria. Para apoyar la reactividad de su actividad económica, Cercotec otorga un subsidio que les permite adquirir activos fijos, capital de trabajo y financiar el pago de servicios básicos y sueldos. La postulación está activa a partir de este mediodía y estará vigente hasta las 12 horas del día 30 de junio del 2020 y será a través de la página www.cercotec.cl El Servicio Nacional de Pesca informó que a partir del 1 de julio se abre la extracción del recurso Centoya. En este mismo contexto, las plantas pesqueras y comercializadoras deberán informar su stock mediante declaración jurada al correo oficinadeparte12.cernapesca.cl a más tardar el día 8 de julio del 2020.